La odontología es la ciencia que se encarga del estudio y conocimiento del medio bucal y sus implicaciones microbiológicas e inmunológicas en la prevención de enfermedades. Gran parte de la población se acerca hasta la atención curativa cuando registran algún padecimiento. Se dan atenciones odontológicas preventivas y curativas también. Por la pandemia se están haciendo más que todo limpiezas, extracciones simples, aplicaciones de flúor y consejería a la población. Carias dental, periodontitis crónica, gingivitis, algunas fracturas dentales. Principalmente al descuido del paciente en cuanto a la higiene. El cepillado diario es bien importante. Así como el chequeo odontológico periódico, que a veces las personas olvidan realizarlo. Ante la pandemia del coronavirus, la población en algunas ocasiones presenta temor con el control odontológico, ya que deben retirarse la mascarilla. Sin embargo, el personal del Minsal cumple con un estricto protocolo de bioseguridad. Nosotros, como pueden ver, desde lo que es el traje, nosotros estamos tomando las medidas para evitar la contaminación cruzada. En todos los establecimientos lo estamos realizando. Y decirle a la población que no tema, que por eso se acerquen a los establecimientos, que soliciten su cita para hacerle su chequeo odontológico. Una buena odontología preventiva permite evitar la proliferación de enfermedades bucales y se traduce en una mejora en la calidad de vida de los pacientes. El proceso de atención que brindan los profesionales es de acuerdo a los grupos etarios. A veces buscamos al odontólogo ya solo cuando hay dolor, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer como más conciencia en cuanto a una consulta antes del aparecimiento de los síntomas, digamos, de dolor, ¿verdad? Cada seis meses, ¿verdad? Por lo menos su evaluación, ¿verdad? Pero si la persona está comenzando a sentir algunos síntomas, pues, de dolor, ¿verdad? O idealmente sin dolor debería de asistir, ¿verdad? No esperar que haya manifestaciones clínicas, sino que siempre un chequeo preventivo es lo mejor. La salud de nuestros dientes y boca está relacionada de muchas maneras con la salud y el bienestar general. La capacidad de masticar y de clutir la comida es esencial para obtener los nutrientes necesarios que permiten disfrutar de un buen estado de salud. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.